Música Resumen sobre los fundamentos básicos de la perspectiva Este breve resumen empieza por saber ¿Qué es ir? ¿Y dónde se encuentra la línea de los ojos? ¿Es una línea imaginaria? Tome nota Sella siempre delante nuestro A la altura de los ojos Mirando al frente Un ejemplo más específico de esta definición Puede usted verlo en el mar Es la línea que delimita el agua con el cielo Y es lo tanto si está usted de pie o como sentado De modo que si usted se agacha La línea de horizonte baja con usted Si usted sube a una roca La línea de horizonte sube con usted Bien entendido que el modelo que usted dibuje o pinte Puede estar debajo o encima de esta línea Además puede estar dentro o fuera del agua Hay que saber también qué son Dónde están y para qué sirven los puntos de fuga Se hallan siempre en la línea de horizonte Y tiene la misión de reunir las líneas del modelo paralelas y perpendiculares Así como las oblicuas en las líneas de horizonte Según que la perspectiva sea de un solo o de dos puntos de fuga Un poco confuso, ¿no? La perspectiva, la perspectiva paralela La perspectiva oligua Y la perspectiva aérea El punto de fuga es el elemento en el que reúne la línea de horizonte Y también las líneas paralelas perpendiculares al horizonte Como en este caso Nos tenemos oblicuas frente al horizonte Algunos conocimientos más sobre perspectiva Entraremos ahora en el meollo Para poder conocer todos los actores Que juegan en una imagen puesta y vista Y dibujada en perspectiva Observen Como atribución El esquema reproducido En una imagen reproducida Que les voy a mostrar Las letras y las leñitas que se sitúan Los diferentes elementos del esquema El artista se sitúa delante del modelo Entre él y el sujeto Traza mentalmente el cuadrado en el que se sitúa Y determina el tamaño del modelo Es el llamado plano Un elemento básico Que puede ser cuadrado o rectángulo Y que corresponde a la forma y al tamaño Proporcional a un papel O un lienzo Para quitar su cuadro Leopapita Alberti Cerebre arquitecto del siglo XV Descubrió este elemento llamado El velo asociado A la idea de un plano De un velo transparente Leonardo da Vinci Identificó el velo de Alberti Como la idea de una ventana Una ventana Que con el plano descuadrado Encuadraba El tema que estaba pintando Que estaba acumulando o pintando A la altura de la vista Mirando al frente al artista Determina el nivel Más arriba O más abajo De la línea de observación Que usted puede ver Impreso en el color rojo En el plano del cuadro Y que naturalmente El artista traza y dibuja En su papel O el horizonte Que está pintando al pie del plano Cuando la figura Del plano de tierra Y la línea de tierra Y que no es otra cosa Que el piso Que se haya usted Y el modelo Se entiende que la distancia Entre la línea de tierra Y la línea de horizonte Es la resistencia Y la línea de la línea del suelo Y nuestros ojos La línea de tierra En fin, es el elemento utilizado para dividir espacios en profundidad Según veremos más adelante, en el centro de la línea del horizonte Pues ve usted el punto de figura Un solo punto de figura en este caso Ya que el artista está viendo el modelo de perspectiva paralela Digamos, de paso, el punto de vista corresponde a nuestros ojos Queda reflejado también el plano del cual coincidiendo, en este caso, con el mismo punto de fuga Circunstancias que solo se dan en la perroquía paralela, de un solo punto Adote, por último, que en este esquema el ojo del artista ve el modelo que captaría una cámara fotográfica Es reuniendo en su vista el objetivo, los rayos de luz Que estructuran la forma y el color del modelo Este es un punto de fuga adicional Que el artista utiliza para dibujar formas que repiten Y que fugan al horizonte Como las baldosas de un mosaico Una hilera de árboles La columna y actos de un clauso, etc. La fórmula exacta Situar el punto de fuga de yaunales en una partida paralela Es igual a la distancia entre el artista y el punto de fuga Duplicada en la línea de horizonte A ambos lados del punto de fuga Es muy importante conocerle sus términos Para poder elegir de mejor manera la historia de la cultiva Muchas gracias por tu atención Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!